Música Bueno, vamos a empezar A ver, el fondo Confectivo, por favor Bueno, voy a contar muy brevemente Antes de empezar las sesiones de esta tarde Que a diferencia de esta mañana Que nos hemos centrado un poco más en el tema de los perfiles profesionales A los que podemos intentar ir incorporándonos En base a lo que está ocurriendo en las redes sociales Esta tarde vamos a centrarnos más en qué pueden hacer las empresas En esas redes sociales Qué tipo de funcionalidades pueden otorgarles Y con carácter previo Os vamos a contar un poquito por encima Cada uno de los cursos que forma parte de ese programa De social media marketing de la Universidad de Sevilla Como es una hora un poco mala Voy a ser muy rápido Y aprovechamos para resolver dudas que tengáis Y a partir de ahí Seguimos con el ritmo normal de la jornada Bueno, como bien sabéis algunos Sobre todo los que están por aquellas zonas El año pasado la Universidad de Sevilla decidió El año pasado la Universidad de Sevilla Decidió embarcarse en esto de la formación relativa al social media marketing Y desarrollamos un primer experimento Conjuntamente entre Val Nutter Y el equipo formado por Turrodillara y por la universidad En el que, bueno, el resultado fue un título experto en redes sociales y marketing online Que la verdad, bueno, pues funcionó bastante bien Y ha sido el antecedente de lo que este año son todo ese programa de cobrado de la universidad Tanto en esta primera edición como en los cursos que sacamos este año La orientación está muy enfocada, por decirlo de algún modo Al desarrollo de habilidades y destrezas Los que esta mañana habéis pasado por la barra de consultoría Y hemos estado hablando un rato Me preguntabais mucho por el tema de herramientas Que si Facebook, que si Twitter A ver, todo esto está ocurriendo a una velocidad impresionante Y lo que hoy es Facebook No sabemos mañana qué va a ser No sabemos si se va a seguir llamando Facebook Ni las funcionalidades que tiene, etc. Entonces, el focalizar la formación En el manejo de herramientas Tiene una fecha de caducidad demasiado cercana La orientación con la que nosotros abordamos este tipo de formación Está mucho más alineada con el desarrollo de habilidades y de destrezas Que nos permitan dar respuesta a un entorno Que en principio funciona de un modo bastante diferente A como ha funcionado hasta ahora Los que nos hemos movido en todo lo relacionado con el marketing y la comunicación Entonces, la metodología que utilizamos en estos cursos Es lo que nosotros llamamos el coaching learning Que está muy, digamos, alineado Muy cercano Por la idea de aprender haciendo Como podamos ver a continuación Y es una de las novedades de los cursos de este año Un día a la semana está dedicado a, digamos A las clases presenciales En las que se aborda desde un punto de vista más Más teórico Todo lo relacionado con esa base de marketing En la que sustentamos todo lo que sucede en social media Y otro día más relacionado con el desarrollo de los proyectos Y a partir de ahí Y es algo que recalcamos mucho La carga de trabajo fuera del aula Es relativamente importante Es decir, los alumnos desde el primer día Tienen muchas cosas que ir haciendo en las redes sociales En este sentido Por ejemplo, en el año pasado Pues los alumnos han estado creando un wiki En el que han elaborado un glosario de los 2.0 Grababan imágenes, vídeos Diseñaban una serie de preguntas Que nos permitió construir el trivial del social media Etcétera A lo largo de todas las semanas Los alumnos tienen que ir proyectando En determinados formatos Todo lo que va sucediendo en ese aula Y esas tareas sirven fundamentalmente Para que ellos vayan generando contenido En esas redes sociales Y vayan desarrollando lo que para nosotros Uno de los objetivos fundamentales Que es que vayan proyectando Su imagen personal y profesional en las redes sociales Y esa imagen vaya creciendo A lo largo que transcurren los cursos Tras esa primera experiencia que os comento Este año Hemos sacado 3 títulos expertos Y 2 másteres Que son los que podéis visitar en nuestra página web Y os voy a comentar Muy por encima Los contenidos Hacia los que está dirigido Cada uno de ellos El sentido que hemos intentado darle Y a partir de ahora Pues vemos algunas dudas que tengáis En primer lugar Se reedita El experto en redes sociales Y marketing online Es un programa Totalmente orientado A lo que es el plan de marketing Es decir Si os fijáis en el programa Que podéis visitar en la página web Hay una parte inicial Que está totalmente centrada En crear una base Una estructura de marketing De lo que ya sabemos Que hay que hacer en estos términos Desde el punto de vista académico Desde hace un montón de años Y sobre eso Vamos agregando una serie de elementos nuevos Que serían los que definirían Ese nuevo contexto En el que nos ubicamos Cuando hablamos de redes sociales O hablamos de social media Desde el primer momento Los alumnos tienen que ir elaborando Un plan de marketing Al que van incorporando Digamos de santo de edad Tenéis aquí en este diagrama Un poco el esquema Digamos conceptual En torno a ese plan de marketing Hablamos inicialmente De esos conceptos O esas realidades Que nos permiten hablar Del término social media Introducimos el término De la analítica web Todo lo relacionado Con posicionamiento Y visibilidad de buscadores Identificamos nuevas tendencias Y aquellos caminos Por lo que parece Que se va a innovar En todo lo relacionado Con el marketing digital Y ubicamos ese marketing En ese contexto digital Y vemos que elementos Hay que transformar Que elementos hay que adaptar Etcétera Aquí tenéis un pequeño esquema Del desarrollo del curso Son cinco, seis, siete módulos Perdón El primero introductorio En el que recogemos Todos los conceptos teóricos En torno a los que hemos sustentado La gestión de organizaciones Hasta ahora Y nos trasladamos A ese ámbito De las redes sociales Y vemos que es lo que cambia Vemos que es lo que hay que adaptar El segundo módulo Está dedicado exclusivamente A ver cómo ha de evolucionar O cómo ha de crecer Ese concepto de marketing En esos entornos digitales En los que nos estamos moviendo Y concluimos una primera parte Con una identificación De las tendencias emergentes En temas de marketing digital Y el estudio de casos reales A partir de ahí Introducimos esa nueva realidad En las redes sociales A través de un módulo Un módulo relativo Al community manager Y la gestión de comunidades La analítica web Y todos los relacionados Con el SEO y con el SEO En el caso del experto En consultoría social media Nos centramos fundamentalmente En identificar y desarrollar Aquellas habilidades Que nos permitan definir Lo que sería el perfil Del consultor Perdón En social media De esa persona Que se dedica a asesorar O acompañar A aquellas empresas Que deciden incorporarse A los medios sociales Como un espacio En el que gestionar Su reputación En el que gestionar Su visibilidad Y en el que gestionar El modo en que se relacionan Con sus usuarios A diferencia del curso anterior Que estaba estructurado En torno al desarrollo Del proyecto de marketing online En este caso Lo que hacemos es trabajar En torno a una serie de talleres Que nos van a ir permitiendo Abordar esas habilidades Como os comentaba Que tiene que tener el consultor Así se trabaja una primera parte Relacionada con visualización En redes sociales Gestión de marcas Etcétera Una segunda parte De mejora de productos Y servicios Analizamos los comportamientos De los consumidores Y hay una última parte Relativa a la gestión Al diseño de eventos Y la gestión de espacios En los que desarrollar Acciones de networking ¿Qué es lo que Aprenden nuestros alumnos En este curso? Bueno, fijaros que este es el esquema De los contenidos ¿Vale? Hay una primera parte Relacionada con Ubicar la actividad De las empresas En un contexto nuevo Que relacionamos con la idea De economía digital A continuación hablamos De gestión de marcas Y de reputación online Introducimos una parte En la que intentamos definir Cuáles son los servicios Que un consultor Puede ofrecer A las empresas A continuación Desarrollamos diversas dinámicas De análisis De mercados A través de las redes sociales En contrapartida A esa situación En la que anteriormente Acudíamos a consultoras Y esas consultoras A través de encuestas En la calle, etcétera Nos analizaban Determinados aspectos De nuestros mercados Hoy en día La gente está hablando Los consumidores Están opinando En las redes sociales Vamos a averiguar Vamos a definir Diferentes mecánicas Que nos permitan En este sentido Desarrollar estudios de mercado Gracias a lo que ocurre En las redes sociales Y por último Jugamos un poco Con la conexión De los negocios En este curso ¿Qué es lo que aprendemos Fundamentalmente? Pues vamos a aprender A identificar tendencias En social media marketing Y en marketing online Vamos a aprender A desarrollar estudios de marca Y de reputación corporativa Vamos a analizar ¿Qué patrones de comportamiento Pueden estar desarrollando Los usuarios Y los consumidores A través de las opiniones Que generan En redes sociales? Vamos a diseñar estrategias Para la incorporación De organizaciones Y de su actividad corporativa A las redes sociales Y vamos a intentar Ser capaces De crearnos Nuestra propia cartera De servicios Con la que poder dirigirnos A empresas Y poder ofertarnos Nuestra actividad Como consumidor Y por último Planteamos un curso Relacionado Con la gestión De estar Con la gestión De acciones De emprendimiento En entornos digitales En este caso Analizamos en profundidad Todo lo que está ocurriendo En torno a ese concepto De economía En relación A una idea abstracta Que podemos denominar Como lógica digital Analizaremos En qué pilares Se sustenta Esa lógica digital Y cómo hemos de adaptar Nuestra actitud Nuestros comportamientos Nuestras competencias Para movernos De un modo adecuado En ese entorno Adaptamos también El concepto de negocio A esos entornos digitales Analizaremos Qué tipo de valor Es el que podemos agregar A esos espacios En los que nos encontramos Con nuestros consumidores Plantaremos Los diferentes modelos Organizativos Que están surgiendo En torno A estas ideas De la economía digital Y veremos Cómo podemos aprovechar Múltiples oportunidades Para internacionalizar Nuestra empresa A través de las redes sociales Este es un poquito El esquema En el que se basa el curso Una unidad introductoria En la que tratamos De visualizar Qué es lo que está ocurriendo En torno a ese concepto Tradicional de economía A continuación Sentamos la base Para desarrollar Modelos de negocios digitales Planteamos Cómo hay que abordar Ese proceso De plan de negocio En contraste Con los planes de negocio Tradicionales Offline Que hemos desarrollado Hasta ahora Nos planteamos Nuevos modelos Organizativos Que nos permitan Sustentar y desarrollar Esos modelos de negocio Y terminaremos Analizando Diversos casos Que aprendemos En este curso ¿Cuál es la idea Con la que queremos Que nuestros alumnos Se vayan A la finalización Del curso? Fundamentalmente Que sean capaces De identificar Las claves Y las oportunidades De negocios Que están surgiendo En estos entornos digitales En segundo lugar Que sean capaces De diseñar Nuevos modelos De negocio Que den respuesta A una realidad Que tiene bastante que ver Que tiene bastante poco Que ver Perdón Con la realidad En la que nos hemos movido Hasta hace muy poco Que sean capaces De identificar Y de desarrollar Nuevas habilidades En torno a ideas Como gestión Organización Etcétera Y por último Que sean capaces De elaborar Planes de negocio Que estén perfectamente Adaptados A cómo funcionan Las cosas En estos entornos En estos entornos digitales Estos tres títulos expertos Digamos que son Complementarios Entre ellos Y tomando como raíz El de redes sociales Y marketing online Yo puedo combinar Ese experto Con uno de los otros dos Y entonces Obtengo la titulación De máster ¿De acuerdo? Entonces Si yo curso El experto En redes sociales Y marketing online Junto con el de consultoría En social media Lo cual puedo hacer En un solo año O en dos años Obtengo también La titulación De máster En marketing Y estrategia En medios sociales Y respecto De la gestión De estará Ocurre lo mismo Y obtendría La titulación De máster En innovación Y gestión De negocios En entorno digital Ahora si queréis Podemos Nos quedan Cinco minutillos Antes de que nos riñan Toda la información Concreta En plan de días Que son las clases Números de horas Los créditos Etcétera Lo tenéis Todo en la página web Pensaba que En esta pequeña intervención Era más interesante Que analicésemos Un poco El concepto Que está Detrás de los cursos Y la intención Que estamos Buscando Pero básicamente Todos los cursos Responden A los mismos esquemas Tienen entre 220 y 240 Horas presenciales A las que hay que añadir Unas 640 O 650 Horas De trabajo online Las clases Siempre son Un día a la semana Con carácter obligatorio Y otro día Digamos Voluntario Entre comillas Que es más De tutorización Y de seguimiento De los trabajos Y aquellos que Os liéis la manta A la cabeza Y decidáis Cursar Dos de estos cursos En el mismo año Están perfectamente Estructurados Para que se integren De un modo fácil Y lo que sí Pues vais a tener Una carga de trabajo Bastante intensa Cada semana ¿De acuerdo? Pues ¿Alguna duda? O alguna cuestión Yo voy a estar Luego toda la tarde En el despachito De ahí fuera Así que si queréis Cualquiera Que tengáis interés En alguno de estos cursos Que tengáis cualquier tipo De dudas Nos sentamos Y lo resuelve ¿De acuerdo? Muy bien Pues os dejo Con la siguiente intervención ¡Suscríbete al canal!